Para el infarto, ¿no? No, un partido muy duro. Nosotros sabíamos que esta serie iba a ser muy dura, va a ser muy dura, todavía no terminó. Nosotros vamos a ir a buscar el partido ya a Villa María el sábado que viene. Pero entre los rivales que nos podía tocar, creo que Esparta era uno de los más duros. La suerte por ahí no nos jugó mucho a favor en ese sentido del sorteo. Pero bueno, los chicos creo que al final encontraron un resto más que ellos para llevarlo al triunfo. Uno por ahí va marcando que desde el tercer cuarto de adelante se fue recuperando un poco el juego y nos fue sacando un poco la diferencia. Termina apretado, suplementario. Lo que un juego de esta etapa tiene que tener, por ahí uno lo dice y que lo vele afuera, ¿no? Sí, sí. Los chicos también por ahí suelen ser bastante irregulares. Ellos llevan que por momentos tomen muy buenas decisiones y por ahí en dos minutos siguientes toman dos muy malas decisiones. Lo que tratamos es trabajar un poco en equipo. Por ahí por momentos nos fue más fácil. En momentos sacamos 12 puntos con muy buenos movimientos en ataque. Después se nos cerró un poco el aro, se les abrió a ellos. Fallamos en las cuestiones defensivas. Pero bueno, lo importante es que los chicos supieran sobreponerse a eso, a un muy duro suplementario. Y bueno, arrancando cinco abajo y después tomando muy buenas decisiones con muchos agarres las últimas para cerrar el partido. Lindo margen de público, ¿no? No, la verdad que yo estoy sorprendido de la gente como acompaña, sobre todo los padres. Y lo acompañan de buena manera, porque más allá si uno termina perdiendo o ganando, los padres acompañan, alientan y eso es fundamental. Así que muy agradecido a ellos y bueno, vamos por más. ¿Cómo va a ser la semana de trabajo? No, vamos a tratar de cubrir los errores que tuvimos. Vamos a tratar de trabajar algún ataque contra Zona, que también por ahí en ese momento nos complicó. Y vamos a hablar para que de la cabeza estemos bien, porque va a ser un partido muy duro. Y nosotros tenemos que ir a buscar la clasificación allí. Bueno, como siempre, gracias y felicitaciones por esta victoria. Dale, dale, muchas gracias por lo que decís. ¡Gracias!